Hola, mi nombre es Héctor, quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió cuando trabajaba en Televenta Persona. Como costumbre me entregaron mi base de datos para yo llamar a los clientes que eran preferenciales y me tocó llamar a una señora. Finalmente ella aceptó la venta, iba a tomar la línea para su hijo, pero me pidió que se la entregara el viernes siguiente, producto que se iban de vacaciones. Y llegó el viernes en que tenía que llamarla y al escucharle la voz la noté medio angustiada y le pregunté qué le pasaba y me comentó llorando que su hijo estaba hospitalizado y estaba grave. Y obviamente me sentí incómodo porque o abordaba la venta, cosa que habría sido desubicado, o simplemente cortaba y le decía que le llamaba después, hice eso. La verdad es que me quedó dando vuelta la situación de esta clienta, la angustia que sentí en su voz, que decidí llamarla el día sábado. Y así estuvimos hablando una semana y media, pero nuestro vínculo ya se relacionaba con el tema de la enfermedad de su hijo. Después de esta semana y media, finalmente el hijo ya estaba mejor y en la última llamada ella me dice, Héctor, nuestra relación partió por la venta, así que concretemos el tema y le voy a entregar el teléfono a mi hijo ya. Así que juntémonos. Finalmente nos juntamos con Cristina y la verdad es que este encuentro fue algo distinto a cualquier encuentro con un cliente, porque con ella al vernos surgió un abrazo espontáneo que estaba cargado de agradecimiento, de apoyo, de muchas gracias por haber estado aquí y finalmente le entregué el teléfono y como a todo cliente le pregunté si tenía algún referido, algún amigo o alguien que ya conociera que necesitara una línea. Y así fue, me dio el dato de una prima. Bueno, el hecho de haber conocido a Cristina para mí significó trascender la venta, porque inicialmente yo quería venderle la línea y podría haber tomado la opción de no llamarla más, producto que su hijo estaba enferma y todo el tiempo que ocupé llamándola a ella, llamando a más clientes. Pero no, había algo especial, le puse rostro a esa persona, sentí su angustia y por lo tanto sentí que trascendí un simple ejecutivo. También tuve mis resultados, porque producto del dato que ella me dio logré sacar 7 ventas más.